Aquí en la Ciudad de México esta mañana se registraron dos accidentes, pero uno de ellos se salvaron de milagro. Venía bajando una camioneta por reforma, la tomó como pista de despegue al llegar al periférico donde está la fuente de petróleo, si miren lo que pasó. Una camioneta de lujo que al parecer era conducida con exceso de velocidad, voló aproximadamente 7 metros y cayó desde Avenida Paseo de la Reforma a los carriles laterales de periférico en el distribuidor de la fuente de Pemex. El accidente ocurrió a las 9 y media de la mañana cuando el vehículo proveniente de la zona de Lomas de Chapultepec, que se dirigía hacia el bosque de Chapultepec, perdió el control y voló sobre el muro de contención precipitándose al vacío. Al momento del accidente no circulaban vehículos sobre el carril lateral del periférico con dirección de norte a sur, por lo que únicamente resultó lesionado el conductor de la camioneta que fue rescatado del interior del vehículo por paramédicos y trasladado a la Cruz Roja de Polanco. Kilómetros adelante se registró otro accidente cuando este automóvil se impactó contra una de las columnas que sostienen el segundo piso del anillo periférico a la altura de camino a Santa Teresa. El auto volcó y patinó 10 metros sobre el pavimento. El conductor, que resultó con lesiones severas, fue trasladado al Hospital de Petróleos Mexicanos para su atención médica. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina utilizaron una grúa para colocar el auto sobre sus ruedas y retirarlo del lugar. Este accidente provocó congestionamiento vehicular en la zona debido a que elementos del cuerpo de bomberos laboraron por espacio de una hora para limpiar la gasolina y el aceite derramados en la carpeta asfáltica. Iván Saldaña, Noticieros Televisa.